¿Cuál es vuestra función como asociación aquí en el barrio? Dar cabida a las demandas que tienen los vecinos y las vecinas en todos los ámbitos posibles. Lo que pedimos es que sean los mismos vecinos los que se implicen para ser ellos los que pensamos que desde la calle es desde donde se puede hacer mejor presión. ¿En qué año se creó la asociación? ¿En qué año, qué contexto? La asociación de vecinos del Carmelo es una de las más antiguas de Barcelona, si no la más antigua de todas. La fundación oficial es en 1972, cuando aún estábamos en España, aún estaba en la dictadura. Pero digo la fundación oficial, porque antes ya se habían organizado los vecinos del Carmelo para luchar por muchas razones. Aquí detrás tenemos algunas fotos de las cosas que se hicieron. Y habían luchado, pero en esa época no se podían hacer demasiadas cosas en la calle, porque era una dictadura. Entonces había una represión más fuerte aún que la que tenemos hoy en día. Las personas que lo fundaron, algunas de ellas aún siguen siendo socias de la asociación, pero son personas muy mayores. Entonces hace un par o tres de años, no recuerdo bien, fuimos nosotros, unas personas que veníamos del 15M, que estábamos ya movilizadas en el barrio, y vimos necesaria, porque la asociación iba a cerrar si no tenían un relevo generacional, con lo cual nosotros decidimos hacer una nueva junta y plantear una asociación un pelín distinta. ¿Cómo se organiza en esta asociación? Lo que es la organización básica es siempre la misma. Es decir, hay unos socios y hay una junta directiva. El poder decisorio de la asociación lo tienen los socios, es decir, se hace una asamblea general de socios como mínimo una vez al año. ¿Cuánta gente forma parte de las asociaciones de vecinos? A ver, en principio somos unos 200 socios. No hace falta vivir en el Carmelo exactamente, sino que tienes que tener una vinculación con el barrio. ¿Qué proyectos tenéis actualmente? El proyecto que tenemos más grande es que queremos que la gente del Carmelo utilice la asociación. Nosotros dejamos el espacio y a la vez, si hay alguna reivindicación que hacer, pues también utilizamos la fuerza que tiene la asociación para intentar que el distrito nos escuche. Simplemente animar a toda la gente del Carmelo, del barrio, a que venga aquí. Si quieren hacer alguna actividad que se pueda hacer en el local, estaremos encantados de darle cabida. Siempre que vengan, es decir, lo que nosotros pedimos es que vengan con ideas, pero también con ganas de hacerlas. Queremos implicar a la gente, que el barrio se mueva. Tenemos que hacer un Carmelo mejor, un barrio mejor, y creemos que unidos, las personas unidas, pues podemos hacer más fuerza. Y para eso sirve una asociación de vecinos. Te puedo añadir luchas que hicieron nuestros compañeros, los compañeros que fundaron la asociación. Consiguieron que los autobuses subieran a Carmelo. Hubo una lucha con el tema del barrio, del barrio de los Canons, de las barracas que había en el Turó de la Rubira. Que consiguieron que hicieran pisos para la gente que vivía en las barracas. También se consiguió la Escuela Tramontana, por ejemplo, que es un instituto que está en la calle Gran Vista y que no estaba como tal. Lo iban a cerrar, era una escuela y ahora es un instituto. Tenemos que implicarnos, como vecinos y como vecinas, a mejorar las cosas que nosotros creemos que hay que hacer. Y la asociación es uno de los vehículos para hacerlo. Aquí ya concluí la entrevista. Perfecto, pues muchísimas gracias. Saludos a la cámara. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.